¿Qué es la religión? Espero que ustedes han visto que si uno quiere hablar mal de la religión tiene recursos. Yo podría seguir hablando toda la clase, evidentemente, por una razón muy sencilla, y es porque tengo religión. Por eso puedo hablar mal. Los que no la tienen no saben de qué hablan. Y además, el que habla mal, como habla de su familia o de una cosa muy suya, no sólo habla mal, sino que habla con cariño. Es una crítica constructiva. Pero debe saber hacerse, desde luego, aquellos que practican una religión, que no les permite ser críticos con la religión, que la abandonen rápidamente. Es lo que no hablen de cristianismo. Porque la esencia del cristianismo empezó con una palabra, la de Cristo. Metanoeite. Cambiar de opinión. No una vez por todas, cada día. Revisión constante de la propia postura. Esto es ser cristiano. Todo lo demás es comentario. Esto es ser cristiano. Metanoeite. Cambiar de opinión. Constantemente. Por eso se puede decir muy bien que el cristiano que hoy lo es cuando tenía, igual que cuando tenía 15 años, no es cristiano. No lo es. El cristiano camina siempre. Por tanto, cambia de aspecto y de paisaje constantemente. El cristiano descubre siempre facetas por conquistar y colonizar en su interior. El cristiano es el hombre que va persiguiendo su propio ser, como si fuera una sombra de él, a ver si al final alcanza su propio ser en la inmensidad de Dios. Este es el cristiano. Está claro, por tanto, que aquellos cristianos que están fijos en su fe o en sus prácticas, estos son los responsables de que otros crean que mejor se es hombre sin religión que con religión. Estos son los responsables. Y no suelen querer entenderlo. El cristiano que no quiere escuchar estas palabras no nos hace daño porque no es cristiano. No lo es. Que se llame es diferente. Esto es otro tema. No lo es. El cristiano que sabe que no lo es, éste puede hablar. El cristiano sabe que no es cristiano. Yo quiero serlo, pero no lo soy. Me reviso constantemente la vida y las entrañas. Este es cristiano. Decíamos justamente en esta idea que el hombre, al pintarse como religión, debe pintarse, pongamos aquí la D de Dios, con un cable. Esta es la religión. Decíamos el otro día que la religión es la relación. No es material. No se ve ni se toca la religión. La religión es la dependencia, la relación de dependencia del hombre con Dios. El hombre no es la religión, nótese bien, ni Dios es la religión. Dios es esencialmente arreligioso. ¿Cómo puede tener Dios una cuerda que le hace para arriba? Si arriba de él no hay nadie. Dios no depende de nadie. Y como la religión es la dependencia, Dios no tiene religión. Dios no cree. Dios no puede hacer un acto de fe. Dios es fundamental, radical y vitalmente ateo. Ateo. Porque no tiene religión ninguna. El hombre tiene religión, que es esta cuerda. Y decíamos que lo importante, para poner al lado del fantasma que nos hemos creado hace un momento, es esta figura, que es de San Agustín. El hombre, religión significa que el hombre depende de Dios. O más, científico, la dependencia del hombre respecto de Dios se llama religión. Esto quiere decir que el hombre depende de Dios. Pónganos ustedes los iguales de Dios. El hombre depende de Dios. Depender en latín significa estar pendiente, estar, pender, pender. Dios está pendiente, está colgado de Dios. Esa línea significa sencillamente que el hombre no se puede colgar de un gancho por debajo de esta D. Que tú coges el hombre, lo cuelgas de la luna y cae la luna. El hombre pesa más que la luna. Lo cuelgas del sol y cae del sol. Lo cuelgas de, yo qué sé, de las pléyades y caen todas las pléyades. El hombre no puede colgarse de un clavo por debajo de Dios. El único clavo que sostiene al hombre es Dios. Por debajo no hay clavos posibles. Con lo cual estamos diciendo la grandeza de este pequeñajo de aquí. No hay clavo que le sostenga más que este. El hombre depende de Dios, que es el infinito. Luego el hombre solamente se mantiene si lo cuelgas del infinito. Por debajo del infinito no se mantiene. Dios solamente se mantiene colgado. Si le cuelgas del eterno, Dios es eterno. O si le cuelgas de la vida, Dios es la vida. O si le cuelgas del amor, Dios es el amor. Por tanto, Dios es aquello que sostiene al hombre, pero no fuera del hombre. El hombre es una realidad que para mantenerse colgante, y colgante significa viva, para mantenerse colgante necesita a Dios. Por debajo de Dios el hombre no se cuelga, cae. Por tanto, todo aquel que me diga, no, el hombre se puede colgar desde aquí, de la luna, por ejemplo, no ha hecho ningún daño a la luna, le ha hecho daño a este. Si yo digo al hombre, que lo cuelgas de la luna, se queda colgado, estoy diciendo que la luna puede sostener al hombre, lo cual no es verdad. Si hablamos así de religión, está claro que estamos diciendo la grandeza del hombre. Si yo digo, el hombre se puede mantener sin Dios, y vuelto por aquí, digo que el hombre se puede colgar de sí mismo y aguantarse. O sea, el pequeñón que soy yo, me cuelgo yo de mí, me aguanto. Bueno, pues sí que eres menguado. No, no, la religión está diciendo sencillamente, quieres tener un hombre que se aguante, lo tienes que colgar de Dios. Por debajo no hay clavo que aguante. Digo, por tanto, que cuando yo digo, no, no, si el hombre está de moda hoy en día, pero ya veremos de quién será la culpa. No, no, si el hombre así funciona divinamente. Estoy diciendo que el hombre es la medida. O sea, yo soy yo, yo para vivir me basto a mí. Bueno, pues hay que tener un concepto muy pequeño del hombre para decir, el hombre para hacerse, se basta. Es una inmensa pequeñez. El hombre para hacerse, o bebe en lo infinito, o no hay fuente que la alimente. ¡Hala! El hombre para hacerse, o tiene la despensa en lo eterno, o no hay despensa con pan para él. Este es el hombre. Bien, pues retengamos esta idea. Esta pequeñísima figura tan sencilla de San Agustín significa nada más que esto. Esta es la religión. Religión es que el hombre depende de Dios. Ya tenemos el esclavo. Absolutamente. En lugar de Dios, como tú entiendes a Dios ahora como una persona, entiende al infinito. El hombre depende del infinito. Esto ya gusta más, ¿verdad? Solo el infinito puede mantener al hombre. Si no, no se mantiene. Esa es su grandeza y su infinito peso. Luego, por debajo de Dios, el hombre no se mantiene. Pero, sin embargo, esta situación que parece así estable, vimos también el otro día que es una situación pendular. ¿Se acuerdan? Hicimos un péndulo, pusimos el hombre dentro, y este hombre, colgado de Dios, ahora la misma figura de la religión, pero la hacemos móvil. Decíamos que hay un punto A y un punto B, y que este péndulo va oscilando entre A y B. Decíamos que el péndulo, el fiel de la balanza, sería el punto C. Y aquí el movimiento típico de la religión. Toda religión es una búsqueda. Este hombre se mueve hacia acá, y apenas está aquí, va diciendo, por ejemplo, yo qué sé, yo tengo que rezar. Y va rezando. Y a fuerte de rezar, un buen día da en el tope de ahí, dice, rezar, pero si yo debería arreglar otras cosas antes que rezar. Dejo a los padres nuestros y me voy a ver si arregla a mis hijos. Ya tira para allá, ya está, en lo opuesto. Pero apenas se dedica a esta vida, digamos, la vida doméstica, dice, hombre, pero yo tendría que tener algún contacto. Ya emprendí el camino. Y siempre, por tanto, esta oscilación en la vida se barre cada vez menos, como decíamos, de forma que a fuerza de oscilar, A se acerca y B se acerca, de forma que el péndulo cada vez oscila menos, hasta que al final se coloca en el fiel, y es el punto de la muerte. Cuando el hombre se ha logrado, está en Dios. Esta es la vertical de Dios. Pero la religión, la religión, esto está dicho ya, ahora veremos el cristianismo, la religión es la oscilación. El hombre oscila y dice, sí, pero no. Y parte el camino contrario. Y cuando, sí, pero no, y emprende otro camino. Y constantemente va buscando a Dios, le va rozando, pero claro, con la inercia, lo sobrepasa, va y viene. Esta situación, el metanoeite, la obligación de cambiar de opinión constantemente, es la única palabra, a Dios se le busca en la oscilación, la única palabra que se puede aplicar a la palabra religión. Por eso digo que la palabra religión, que tenemos puesta aquí, la ponemos al lado para no olvidarla, es una palabra tan manoseada, que hoy se abandona. Y se dice, y hay que decirlo, como veremos ahora, que el cristianismo no es una religión. Con lo cual hablaremos mal, muy a nuestras anchas, de toda religión, si hace falta. El cristianismo no es una religión. Y desde luego no lo es, en el sentido de que una religión que se pueda negar, o una religión en la cual se encuentre Dios, como he de repetir ahora, una religión en la cual los que están poseen a Dios y el camino de la verdad, esta religión evidentemente no es cristiana. O sea, el cristianismo no dice nada de todo esto. Más todavía, decíamos que en esta oscilación, curiosamente los humanos, las religiones de la tierra, esta oscilación aquí en el punto A le han llamado religión. Ahora han desplazado, porque notemos que religión es esto. Esta figura está aquí. Luego el punto C es la religión, la de verdad. En cambio, las religiones de la tierra le llaman religión al punto A. Cuando el péndulo se aleja de A y se va a baracar y topa en el punto contrario de la religión, eso se llama ateísmo. O sea que el péndulo oscila y cuando oscila a la derecha, es A. Y es religión. Cuando oscila a la izquierda, es B. Y es A, religión, o irreligión, el ateísmo. A, si es A, la religión, empezamos a hablar mal. Si es A, la religión, esto quiere decir que el punto ideal del péndulo es este. Cuando el péndulo está aquí, está en la perfección. Y habría que coger un cable y atarlo, que se quede ahí. Ahí se ha quedado. Las religiones de la tierra están todas aquí. Y estas religiones, cuando son fijas, cuando el péndulo se queda fijo, ya no le dejas oscilar más, porque ya lo sabes todo de Dios, a mí que me van a explicar, a mí que no venga nadie con sermones a cambiar el rumbo de mi vida, a mí que... Estos están instalados aquí. Los instalados no pertenecen a ninguna religión, absolutamente. Están instalados y esto crea, como dijimos, una casta sacerdotal, de la cual hay que hablar mal siempre. Habla una teología o un contenido, unos relatos, digamos teología, puede ser también la mitología, y luego unas señales o semáforos. Y eso se llama moral. Esto es lo que engendra una religión estática.